El Ayuntamiento evalúa el primer plan local de salud en Pozo Blanco. La pandemia se dispara en Córdoba. Más de medio millar de positivos confirmados en un solo día. La Junta presenta el decreto para simplificar más de 80 normas en Andalucía. El Instituto Andaluz de la Mujer presenta su campaña de juguete no sexista y no violenta. Señoras, señores, saludos, bienvenidos. Informativos 54 y en martes 14 de diciembre. Ayer le ofrecíamos imágenes de ese tercer encuentro provincial del plan RELAS, Red Local de Acción en Salud. Le ofrecíamos algunas de las intervenciones, en concreto la de la delegada de Salud y Familia, María Jesús Botella, la directora gerente de la área sanitaria norte, Ana Leal, y la concejala de salud del Ayuntamiento de Pozo Blanco, Anastasia Calero. Hoy vamos a lo que es la evaluación del plan, porque como dijeron los técnicos, si se implementa un plan de este tipo, lo lógico es hacer una evaluación para ver esa acción local en salud, cómo ha discurrido, cómo se ha dado y qué es lo que hay que cambiar para el siguiente año. El alcalde de Pozo Blanco destacó el trabajo realizado desde la Concejalía de Salud en los últimos años para poner en marcha este primer plan local de salud, con un gran paquete de medidas dirigidas a fomentar los hábitos de vida saludable a través de actividades e iniciativas con alto nivel de participación de toda la población, especialmente personas mayores. El regidor también quiso agradecer a los vecinos su implicación en las acciones saludables y al área de salud del Ayuntamiento por su esfuerzo y dedicación en hacer que nuestro municipio sea un lugar en el que se trabaja por la salud de todos. La concejala de salud, Anastasia Calero, informó que el plan local de acción en salud marcaba las líneas de trabajo del municipio abordando los aspectos ambientales de forma integrada, diversa y completa y trabajando en todos los ítems que son condicionantes de la salud. El plan local de salud se encuentra entre las acciones que tiene en marcha el Ayuntamiento y engloba toda la iniciativa saludable en la que participan anualmente miles de personas de los colectivos de infancia, juventud, adultos y mayores a través de las actuaciones coordinadas entre los equipos de trabajo del Ayuntamiento, Instituto de Bienestar Social, la Red Sanitaria Norte de Córdoba y la Red Local de Acción en Salud de la Consejería de Salud y Familia. Pozo Blanco ha ganado recientemente el reconocimiento como municipio ganador del tercer certamen Pueblo Saludable de la provincia en reconocimiento a la actividad de iniciativa que fomentan los hábitos de vida saludable en la localidad. Destaca el colectivo de personas mayores con miles de participantes en las distintas actividades dirigidas a este colectivo, con el que se ha comprobado la buena disposición que tienen para trabajar en acciones no solo formativas o de hábitos de vida saludable con el fin de disminuir los factores de riesgo y mejorar su calidad de vida, sino también su implicación en acciones de voluntariado. Destaca los lunes saludables en el caso de los mayores o el camino escolar y rutas saludables para los escolares de Pozo Blanco, además de talleres como los del programa Pozo Blanco ante la droga, educación vial, medioambiente, igualdad de género, retos deportivos para fomentar la actividad en este ámbito. Cabe destacar también la caminata escolar Caminando por un sueño organizada por el Ayuntamiento en la que participaron más de mil escolares y vecinos del municipio para fomentar los hábitos de vida saludable y la actividad física para combatir la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo entre los jóvenes. También destacan acciones sanitarias especiales contra la COVID, como la desinfección y limpieza diaria de las calles del municipio, protocolos extraordinarios de prevención e instalaciones municipales y reparto de material sanitario a la población en coordinación con Protección Civil. En el caso concreto de los centros escolares se les dotó de purificadores de CO2 y material como mascarillas, gel hidroalcohólico, mampara y desinfectante de superficie, además de las labores de desinfección y limpieza especial, la cesión de espacios públicos para tutoría y reuniones de los centros y la puesta en marcha de la campaña de concienciación para los escolares Coronate contra el coronavirus. Precisamente vamos a escuchar ahora la intervención de Yolanda García y Rafael Muñoz, dos de los técnicos que hicieron precisamente esa valoración de este plan de acción en salud. Yo soy técnico del ayuntamiento, soy miembro del grupo motor que han estado hablando, un miembro más, lo que pasa es que me ha tocado hacer la memoria. Pero sí tengo que agradecer todo ese grupo humano que hay detrás, en ese grupo rela, en ese grupo motor, tanto profesionales del área sanitaria norte como compañeros del área de salud, de servicios sociales, de juventud, medioambiente… No me quiero dejar ninguno detrás. También agradecer en primer lugar a Rafael, compañero de batalla, y al resto de los componentes. Perdonadme que me repita muchas veces con el tema del grupo motor, pero es que me considero como un miembro más, que aquí podía estar otro de mis compañeros o de mis compañeras. Gracias a él, porque tengo que decir que ha sido mi caballo de batalla en esta fase, que es tan necesaria como es la memoria de Rela. El Plan Local de Salud es una red. Yo lo considero como cada uno de los departamentos de las entidades que forman esas ramas de ese árbol y que todos están en el mismo paraguas porque todos fomentan y propician lo que es la salud. Es decir, no se trata de que ahora Rela son actuaciones que se llevan haciendo quizás desde hace años, sino que, bueno, que todas aquellas actividades que fomenten esa salud de nuestros ciudadanos tenemos que cuidarlas entre todos y en cada uno. ¿Por qué hacer una memoria? Pues ya han pasado unos años desde que se ha aprobado la Secretaría de Salud aquí en Pozo Blanco y yo creo que es necesario parar y reflexionar sobre lo que se ha hecho, informar a la población y además viene recogido en el Plan Local de Salud que hay que evaluar tanto los procesos, el proceso como los resultados. ¿Cómo empezamos con esta memoria? Me llamamos a Nicol, que está siempre dispuesta para que nos asesorara y nos diera una serie de pautas y de herramientas para poder comenzar con esta memoria. Posteriormente, le damos información de todos los miembros del Grupo Motor, de todos los compañeros y de las compañeras. Valorando cada uno de los objetivos y actuaciones que venían dentro de los grupos que se recogen en el primer plan, tanto de infancia, de jóvenes, de mayores, de adultos, de comunicación, siempre con la perspectiva de género y de manera…, bueno, se han ido recogiendo de forma también muy breve lo que es las actuaciones que se han realizado con el COVID. Es verdad que cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia, como que se paralizó todo, pero en realidad se han hecho muchas actuaciones aquí en el municipio de Pozo Blanco. Cuando nos ha tocado enumerarlas una por una, nos hemos dado cuenta que se ha hecho mucho. Y todo ello velando por la seguridad de nuestros ciudadanos, por la salud de ellos. Algunas actividades se pudieron modificar, se pudieron adaptar, pero otras se han creado para responder a la demanda que se ha dado. En esa memoria, lo que hemos hecho es recoger algunas de ellas, pero evidentemente creo que sería imposible recogerlas todas. Gracias, señora presidenta. Y los resultados que tenían esas actuaciones realmente tenían influencia en la salud de las personas que iban a esa actividad, que es de lo que se trata. No es nada que hacer por hacer cosas, sino hacer cosas que repercutan en la salud de los ciudadanos. Y esa era la idea de crear ciertas actividades que intuíamos en un principio o que intuía la gente del Grupo Motor, aconsejados también por los ciudadanos que participaban de una u otra forma en los grupos que teníamos para ello. Pues hacer esas actividades y evaluarlas. Que por eso estamos hoy aquí, porque no tiene sentido hacer actividades simplemente por entretener a la gente o por quedar bien. No, esto es un plan de salud. Y un plan de salud significa que cuando hacemos algo tenemos que mirar que eso repercuta en la salud de las personas que participan o en el resto que participan en sus casas. Entonces, esta evaluación ha hecho, ha funcionado en la salud de los ciudadanos, en la salud en plan global. Antes hablaba Anastasia de la soledad. Todos sabemos que perjudica la salud y, por lo tanto, esas actuaciones que tienen que ver con trabajar la soledad… Están encaminadas a eso y los resultados… …tásticas o actividades que hay que destacar por su repercusión en la salud. Como ha dicho Anastasia, los lunes saludables, lunes martes… …para aquellas que son buenas prácticas para que otros municipios también puedan desarrollarlas porque sabemos cuál es la repercusión y la valoración que tenemos es bastante positiva de cada una de ellas. A través de este grupo motor y con el instrumento DAFO hemos querido conocer cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tenemos con este programa o con este plan. Se ha realizado un análisis exhaustivo de lo que es la realidad, tanto interna como externa, para que nos sirva como punto de partida para elaborar el segundo plan. La memoria está realizada, está supervisada, lo único que tenemos que llevar la imprenta y en el momento en que, verdad, Anastasia, en el momento en que tengamos ese documento, pues lo tendremos todos los ciudadanos para que podamos consultarlo y para que podamos ver en qué consiste esa memoria. Y yo, por último, lo único que tengo que decir es agradecer a todas las personas y entidades que, de alguna manera, han participado en este primer plan y que desde aquí los animamos para que sigan de forma activa participando en el segundo plan, que ya mismo que ya mismo que lo tenemos fuera de atrás, el próximo reto. Claro, no tendría sentido evaluar y ver qué sale bien, qué funciona, si no tenemos planteamiento de seguir haciendo lo que sale bien y lo que funciona y lo que mejora la salud de los ciudadanos. Así que, por supuesto, que os animamos y os pedimos a la vez que estéis con nosotros, que estéis con nosotros participando, sugiriendo, haciendo vuestros comentarios y, bueno, y mejorando la salud de todo este pueblo. Bueno, pues, muchas gracias por la aclaración de la evaluación. Es verdad que debemos ser conscientes del potencial que tenemos en nuestras manos, el ayudar, el participar y el ser todo uno, trabajar en equipo y comprometernos, ¿no? Y, sobre todo, ser conscientes que, aunque es verdad que en estos dos últimos años nos ha cambiado un poco la perspectiva, un poco por decir mucho, nos ha cambiado la perspectiva, pero, bueno, siguiendo siempre las normas sanitarias y con ese compromiso y hasta ahora ese ejemplo que venimos dando, pues, se pueden seguir haciendo este tipo de actividades y se puede seguir trabajando y luchando por eso, por tener una mejor salud y por tener unos mejores hábitos saludables. Pues, hablando de salud, la pandemia de coronavirus se ha vuelto a disparar en la provincia de Córdoba. Datos oficiales de la Consejería de Salud y Familia. Se han confirmado hoy 506 contagios en la provincia, en un solo día, lo que ha provocado que la incidencia, como se pueden imaginar ustedes, ha tirado para arriba cosa mala. Según datos oficiales de la provincia de Córdoba, la tasa de contagio ha ascendido hasta los 231 casos por cada 100.000 habitantes, confirmados en las dos últimas semanas. Según el semáforo COVID, ahora mismo la provincia de Córdoba estaría en riesgo de contagio medio. Pero aquí, digamos, lo grave, aparte de eso, que ya no es una buena noticia, ciertamente, es que la tasa, la incidencia ha subido en 53 puntos en un solo día. La buena noticia, eso sí, es que no hay ni nuevos fallecidos ni más ingresos en la UCI, según la información oficial. Son 14 hospitalizados más notificados solo en la provincia de Córdoba. En la provincia, la incidencia es menor que en la capital, en la zona norte, se va a los 161,5 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, presentaron ayer el decreto ley por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica. Dicho de otra manera, un plan para eliminar, en la medida de lo posible, las trabas burocráticas para cualquier actividad económica. Tal y como ha señalado el presidente, convierte a Andalucía en la comunidad autónoma española con menos burocracia para impulsar la economía. Andalucía se convierte en pionera a ser el primer gobierno autonómico que afronta una remodelación integral de sus procedimientos para adecuarse a algo que nos ha pedido también la propia Unión Europea, que simplifiquemos los trámites. Y más ahora que van a llegar fondos que necesitamos ejecutar en tiempo y forma y de una manera muy ágil. El nuevo decreto ley introducirá más de 300 medidas nuevas de simplificación y mejora de lo que es la regulación que afectan en torno a unas 80 normas. Entre este decreto y el de 2020 hablamos de un total de 400, y quiero repetirlo bien, 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación y de un centenar de normas que van a quedar claramente agilizadas. Por un lado, un objetivo que es mejorar el marco regulatorio de las actividades económicas para generar empleo de calidad y empresas que aporten valor añadido a la estructura productiva. Y, en segundo lugar, convertir a la actual Administración Pública Andaluza en una Administración proactiva, una Administración más innovadora, una Administración más eficiente, que contribuya al desarrollo y al progreso de nuestras empresas y de nuestra tierra. Escuchamos a quienes crean empleo, a quienes conforman nuestro tejido productivo junto con los agentes sociales y también a los que quieren invertir en nuestra tierra, porque todos llevaban años reclamando permanentemente una Administración ágil, una Administración diligente, que, en vez de convertir cualquier trámite en una gincana interminable, hubiera una fórmula eficaz. Menos burocracia sin perder nunca la seguridad jurídica es igual a más actividad. Lo que equivale a más economía, es decir, a más y mejor riqueza y empleo para el conjunto de nuestra tierra. Otro año más, en concreto este año ya en la vigésimo sexta edición, se presenta desde el Instituto Andaluz de la Mujer, La campaña de Juguete No Sexista y No Violento. El lema de este año es Nuestro Futuro Está en Juego. En esta ocasión se da voz a la infancia. Son las niñas y niños los que exigen tomar conciencia sobre la importancia de regalar juguetes y juegos que les ayuden a ser personas adultas libres de sexismo y violencia. Manifiesto de las mujeres y los hombres del futuro. Ya está bien de separarnos para jugar con cosas de niños o de niñas. Queremos disfrutar de todos los juguetes, porque queremos disfrutar de todo en nuestra vida. Nuestro futuro está en juego. Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento evalúa el primer plan local de salud en Pozo Blanco. La pandemia se dispara en Córdoba. Más de medio millar de positivos confirmados en un solo día. La Junta presenta el decreto para simplificar más de 80 normas en Andalucía. El Instituto Andaluz de la Mujer presenta su campaña de juguete no sexista y no violento. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices.